Hola, ¿qué tal, malditas abandijas terrícolas de Villahermosa, Tabasco? Les habla el gran emperador Freezer. En esta ocasión es para invitarlos... No, 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 no. Para ordenarles que asistan a la Expo Tacu en las fechas 22 y 23 de octubre. ¿Dónde? En el Salón Candiles 3, allá en Villahermosa, Tabasco. Recuerden que esta es una Expo de fans para fans. No pueden faltar, malditos terrícolas. Allá los esperamos. Porque si no voy y los destruyo, y ni Goku los va a poder salvar. ¡Vaya ya!